¡Hola! ¿Qué tal están amigos de Andropasión? Hoy os traigo una aplicación fantástica para ponernos bien en forma. Se trata de Runtastic Mountain Bike Pro. Esta pesa 9.06 MB y es compatible con Android 2.3 y versiones superiores. La vamos a instalar de manera sencilla. Descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de la forma habitual. A continuación os dejo una fantástica muestra de esta aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la descripción del vídeo tenéis más información para conseguir la aplicación. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que disfrutéis muchísimo de la aplicación y que os pongáis bien en forma. También que os suscribáis a nuestro canal y estamos en Twitter y Facebook. Y antes de irme recordaros que en la descripción del vídeo que tenéis aquí debajo está el link para descargarla. Nada más amigos, un besote enorme y hasta la próxima.